El condado Miami-Dade amplió los centros de vacunación donde los residentes pueden inyectarse la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer. Orián Brito desde uno de esos centros nos explica qué hacer para recibirla. Adelante Orián. Hola Yelenis, muy buenas tardes. Hoy uno de los centros de vacunación más importantes del condado Miami-Dade aquí en el Tropical Park está ofreciendo a todos los residentes del condado mayores de 65 años y que sean elegibles para recibir esta tercera dosis de la vacuna de Pfizer o booster de refuerzo disponible para todos desde bien temprano. Es una de las medidas que ha tomado el condado Miami-Dade para ampliar la vacunación. Conversamos con la doctora Dadilia Garcés para que nos amplíe un poco la información sobre quiénes son elegibles a recibir esta tercera dosis. Son para personas mayores de 65 años la primera recomendación. La siguiente línea serían las personas de 50 a 64 años que tengan enfermedades de base que comprometan el sistema inmune como pacientes con cáncer, pacientes que reciban tratamientos para trasplantes o otra clase de enfermedades. Desde bien temprano, tanto autoridades condales como de los bomberos de Miami-Dade estuvieron aquí hablando sobre la importancia de la vacunación y cómo va este proceso en nuestro condado. En este momento tenemos un promedio de mil vacunaciones al día. Este promedio es 20% de estas vacunas. En este momento estamos viendo que son las vacunas de refuerzo, o sea, la tercera vacuna. Tenemos un número bajo en este momento relativamente, pero esto es en comparación a la cantidad de personas que estamos viendo en este momento dando positivo para el COVID. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, también recibió hoy su tercera dosis de la vacuna de Pfizer y vamos a ampliar sus declaraciones a nuestra emisión de la 7, así como las cifras del COVID-19 que según los últimos datos continúan en descenso en nuestra ciudad y también en nuestro estado. Esto y más en nuestra emisión de la 7 desde el Tropical Park. Para América Noticias les informaría en brito.